Me encuentro con ilusión y con ganas, capaz de dirigir un equipo serio y solvente que trabaje en beneficio de herrentería. Un equipo de hombres y mujeres con ideas, proyectos y experiencia de la gestión pública, muy importante para poder mejorar lo que ya tenemos. Efectivamente, también con un objetivo claro, liderar el tercer municipio de herrentería y recuperar los años perdidos. Porque, como bien ha dicho Eneco, y seamos francos, los alcaldes socialistas y su magnífica gestión han dejado huella en todas las calles y rincones de la villa. Sin embargo, tras dos legislaturas de gobierno de Bildu, herrentería ha perdido impulso, ha perdido brillo. Han vivido de rentas, de esa herencia que les dejó el Partido Socialista. Pero esta ciudad necesita recuperarse. Es hora de decidirse. Decidirse entre una ciudad aletargada o de una herrentería que avance.